hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy estamos aquí en el experimento de animal crossy sabéis que tenía la fecha adelantada por un puñetero fallo que me pegué y bueno vamos a ver qué pasa voy con todos ustedes a resetear esta configuración de la consola no lo voy a resetear de golpe porque no sé pues no sé qué puede pasar la verdad esta batería fecha y hora fecha y hora 8 del 12 de 2021 vamos a coger y a poner 31 del 11 joder lo que yo le diga uno no vale pues 30 del 11 porque el 31 no existió por lo visto vamos a darle a aceptar le damos para atrás y venimos aquí vamos a entrar a ver qué pasa porque ahora mismo estamos en el último mes del año pasado digo del mes pasado salón y perdón a ver hablemos claro en el último día del mes pasado que sería este mes actual noviembre así que vamos a ver qué pasa ya después de aquí si pondré la fecha actual que seguramente la subiré más tarde al canal al canal de youtube y esto lo veréis más tarde bueno esta sigue aquí la comida sigue ahí y no te vas a ir a lo mejor como no he salido del todo no ha pasado nada por eso sigue el dinosaurio entero vale pues vamos a guardar guardar y salir voy a poner la fecha actual de hoy aunque seguramente ya os digo que vosotros en el canal lo veréis más tarde que voy a ir pues haciendo el contenido y pues programando un poco el contenido porque no no puedo subir vídeos todos los días porque no me da tiempo de editarlo de a ver tampoco mucho la edición no pero de hacerlo y gestionar el tiempo que tengo para otras cosas y eso pues no no me da mucho entonces pues intento grabar un poquillo los vídeos y tal y después ya pues compartirlos con vosotros un poquito más adelante dos o tres días después una cosita así o a lo mejor el mismo día depende también de 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 como decirme no tengo vídeos o esas cosas ah está camilo ahora te veo capullo tengo que entrar tengo que entrar porque está camilo tengo bichos que venderle y está camilo así que me han jodido lo de tanto guardar y entrar puñeta porque el dinero no se me va a ir eso sí lo tengo claro que no sé es luego las otras cosas a ver ah mira pues el teléfono de alpiste para invitar a personales a través de amigos bueno podríamos probar un día a invitar a alguno de los amigos que tengo a ver espérate que tengo que coger aquí los bichos ahora tengo pescados y bichos dentro de de aquí porque los pescados los necesito para comida y los bichos pues no a ver aquí mariposa como no sé por una mariposa común sinceramente pero por estas daba bastante dinero estos son pescados tarántula también que la otra vez está por las avispas no sé si da dinero pero y con las avispas que se hacía con con las avispas nada sino con los rollos de y tal pero bueno o sea con los avisperos vamos a ver si lo encontramos para darle esto que me dé dinero y necesito a ver camilo donde estaba yo te vi por la plaza donde no fuiste ahora es como si no hubiera cambiado el día realmente entonces es un poco raro pero bueno vamos a aprovechar mientras sí sí me acuerdo de ti venga sí 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 yeah pues mira de muchas este 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 lo tenía encima este 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 y este a ver cuánto dinero me das no guau guay vale vale si vendo todo me voy a cogerlo yo no lo quiero muy bien perfecto hacer negocios contigo y ya que estoy voy a a pisar esto a mirar lo de los fósiles para que me por si acaso tenga la cabeza de tricerat porque había uno que era con un rinoceronte que yo digo capaz que pega y todo pero no 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 pues esto 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 otra en los cultivos como están y pensando ahora se pocharán si no lo coja, coge ah guay, a uno le falta algo vale, vale cuerpo Brontei, vale no tengo aquí ningún ingreso bueno ese era el que quería yo poner en la cabeza del tricerato pero no, porque quedaría ahí una cosa un poco extraña vale, perfecto no bien y vengo pa' aquí voy a ver los cultivos porque es algo que no sé si se pochan o no los tomates no me han salido y esto también está plantado ahí como tal, vale bueno vamos a guardar aquí mismo y ahora le damos para atrás lo tengo que cerrar y salir de aquí o sea, tengo que cerrar el programa darle para atrás ahora va a ser cuando explote todo ahí venga ahí están los esos vale pues le doy aquí cerramos ay Dios mío y tengo el wifi conectado el LED del cuarto de mi madre no el mío bueno de vuelta aquí 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 comprobamos ahora aquí yo tengo las y 46 si te soy sincera y hoy es 8 de noviembre del 2021 aceptar y acá explota la consola pum ay eso yo crujiéndome los rodillos nos vemos ay Dios nervio atención venga que me va a subir y me parpadea el ojo bueno ahí veo lo que dejé la última flor que planté y todo no sé si me contar es que no sé no sé no sé qué pasa igual no pasa nada o sea no debería pasar nada sabéis que la gente la gente usaba este truco de ir para adelante de ir para atrás para conseguir las cosas y tener pues lo que si no pudo jugar en yo qué sé en cierta estación porque estaba estudiando lo que fuera pues atrasaba la consola y tal y en teoría no pasaba nada ni te penalizaban pero ahora no tengo ni idea así así que vamos a ver mira ella se fue abelina ya no está abelina se fue abelina no está abelina se escapa de mi vida bueno hasta ahora encuentro conmigo ahora están mis vecinos aquí te abro yo de hablar con ellos aquí está también esto estará yo lo llegué a regar no puedo volver a enterrar lo mío vuelvo a enterrar vamos a ver los frutos bueno los frutos todas las cosas estas nada los tomates siguen estando como estaban y por detrás creo que estaba también el otro igual sí bueno de hecho habría que regarlo porque evidentemente hoy no los hubiera regado porque hoy es otro día bueno parece que bueno no sé voy a ir a callo fauna voy a ir a callo fauna a lo mejor tengo otra oportunidad de ir en la barca y tal pero parece que todo está como tiene que estar no sé si habrá alguna botella o algo o no o ya no se cambian así las cosas no lo sé o sea mira hay una botella así que creo que sí puedo ir otra vez con el capo sopa minestore minestrone a ver me hace falta tomate patate y zanahoria que no me han salido bueno regar eso es tomarte un café mi madre voy a acabar en café y nada vamos a ir a callo fauna porque sí en serio no déjate de déjate estar ahí tranquilo vamos a ir a callo fauna porque quiero ver si se desbloqueó lo que hice con con aquel con la dino y venga más frío más frío más frío vamos a ver vamos a ver se acerca el momento de la verdad ¿qué? o sea what? ¿eh? ¿por qué la tortuga está así? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? me dio una bellota what the fuck sí mira pues ya ¿qué tal? ¿me guardas las seis bellotas? ¿me guardas esto? ¿me guardas esto? ¿por favor? ya está muchas gracias no nada la dino la dino ya está aquí bueno a ver qué me vende hoy el bandulio tengo blanco venga a ver qué vende tomate y zanahoria vale ya tengo voy a comprar ahora eso y vamos a ver qué vende el puñetero este si es mi prima corin si no muy bien si prima por parte de la familia jung no soy muy amigo de establecerme en un sitio a veces uno quiere que lo encuentre pero por lo bueno fauna haría cualquier cosa si estoy dispuesta a establecerme aquí por cierto fauna me he hecho un par de piezas que es lo que te va a gustar especialmente tienes que venir a verla porque son muy golosas y ya no ando muy vallante ahora no seguro que sí bueno pues perfecto y o sea te pone nada más una cosa te pone una cosa nada más una hora por día por cliente por lo bueno en la exclusiva fabulosa tómbola de ladino dame uno venga un barquillo vainilla y té verde de premio no 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 me se saca cuarto bueno ya miraré las obras de arte me dio un barquillo de vainilla pues te lo puedes equipar en plan ah mira llevo un polo guay llevo un polito esto pinta foto a ver vamos a colocarnos en un sitio bonito no hay sitio bonito aquí coñado a ver aquí aquí ahí fotito de milagro no me quedé con los ojos cerrados como siempre y oye mira tú me haces un peinadito y que no sea una cosa extraña vamos a probar esto y ya ya lo dejo aquí a ver qué os parece a ver qué os parece no me hagas el peinado aquel chungo que me recuerda cosas malas de mi vida pasado a ver oye oye mira está povertida menos los flequillos así por delante de las cejas me recuerda muchísimo a lo que me hacía antes cuando era niña sí bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarle eso ahora pone que podrás hacerlo cuando tú quieras con un espejo tocador guay guay bueno pues lo dejo aquí voy a mirar lo de las figuras de ladino porque tengo que buscarlo en internet cuáles son los originales y cuáles no supongo que lo que venderá ah mira le acabo de dar a la A y si me lo como me da de eso me dan tres guay a ver tengo que mirar esto en internet a ver si es falso verdadero y no sé que será lo siguiente que abra pero bueno decidme si os está gustando por suerte no ha pasado nada desagradable en mi isla y sigue viva más viva que nunca dejadme que yo estoy loca con una cabra y nada chicos espero que os esté gustando y dejadme un like o algún comentario si es así y nos vemos en otro vídeo hoy por fin es lunes 8 de noviembre son casi la hora de comer muy bien y bueno aquí en Canarias van a ser las dos ahí en la península serán las tres así que nada que me despido por aquí os digo espero que os haya gustado este experimento de vamos a volver al mundo donde o sea a la fecha donde estamos o sea regreso al pasado en vez de regreso al futuro no es regreso al pasado y nada muchísimas gracias por acompañarme y estar por aquí y ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otro vídeo otro capítulo o otra cosa que suba chaito cuidaros chau 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 chau